qué tal chicos aquí estamos una vez más en final fantasy 7 vamos a comenzar hoy el disco 3 que ya sabéis que en el capítulo anterior pues terminamos el disco 2 y bueno para empezar hoy lo que vamos a hacer es empezar a hacer un truquito un truco muy sencillo con la materia elemento w que como ya sabéis la conseguimos también hace bueno dos capítulos si no recuerdo mal y dije que es muy útil que era muy útil que la consiguierais ya que es fácil de conseguir y nos sirve de mucho así que en esta parte para continuar sería por las escaleras ha dejado caer ese hombre pero yo no quiero ir todavía esa zona porque tengo muchas cosas opcionales que hacer así que para continuar pues sería por aquí simplemente hablando pues con este hombre y bien que tampoco lo explicado que me queda un poco a medias el truco vamos a hacer es duplicar las fuentes que como ya sabéis explique cómo duplicar por ejemplo los megalipsires yo que sé éteres y demás cosas así pero no explique cómo se duplicaban las fuentes guardia fuentes potencia y demás así que lo voy a explicar también cómo se hacen para ello pues tendríamos que ir a la zona de middle del área de middle donde ya sabéis que salían los tíos estos que nos daban fuentes potencia no fuentes guardia si los morceamos así que nos paramos aquí y no vamos a ir a la zona oscura cuando podamos antes vamos a cambiar en el phs a yuffie vamos a quitar la barra y vamos a meter a yuffie muy importante que yuffie lleve el arma conformar eso también es importante que como ya sabéis pues lo conseguimos en el que el nika y ahora pues necesitaríamos a alguien que llevara la materia elemento w pero creo que esa la tiene puesta puede ser creo que la tiene barret vale vamos a ver dónde cojones era para era intercambiar así vale vamos a quitar a barret esto elemento w y se lo vamos a colocar pues a de este acid por ejemplo aquí y ahora veréis que en realidad es sencillo no es un poco más complejo se podría decir que de la otra manera pero aún así es sencillo vamos a quitarle también contraataque a club aquí está para que no se cargue a los enemigos y demás y le pegan y dicho esto vamos a dirigirnos ya aquí espérate tú no sin antes porque tenemos que venirnos a elemento y tenemos que tener un objeto arriba que solamente tenga una existencia vale eso es muy importante una sola existencia otra cosa también muy importante vamos a usar Bueno, vamos a conseguir Fuentes En mi caso ahora mismo fuentes guardia Así que tendréis que gastarlas todas Todas, fuentes guardia Todas, pero en mi caso como también voy a conseguir Fuentes potencia, también voy a gastar Las potencia y las espíritu y magia pues también No pasa nada Bien, eso es un paso muy importante Porque si no gastáis Todas las fuentes, no os va a salir el truco Bien, siguiente cosa La siguiente cosa Sería, como ya he dicho Tener un objeto Arriba del todo Con una sola existencia En mi caso va a ser el tranquilizante, tengo dos Vamos a usar uno ahora y vamos a dejar Por aquí, pues yo que sé, la poción X que no me salía, hostia, por aquí Como segundo recurso Ya iremos gastando, así que vamos a Usar un tranquilizante Y como veis, ya tenemos uno solo Esto es, de momento Lo imprescindible, la poción no vamos a usarla Porque está todo al máximo, vaya por Dios Y bien, una vez que tengamos esto Vamos a buscar un combate Y cuando me salga, pues, volvemos Vale, pues aquí estamos en el combate Que me interesa Ya sabéis que ya expliqué que estos tíos Empecé a dar armadillos ¿No? De bichos, bola Te daban eso Bien, pues le damos a morfear Rápidamente nos venimos al elemento W Usamos El objeto con una sola existencia Y como veréis, entra ahí La fuente guardia Así que, si empezamos a repetir Lo que hacíamos para duplicar Normalmente Con otro objeto Pues ahí veis Que se duplica La fuente guardia Esto es un bug Es un bug de la hostia Hay que reconocerlo Porque no es que sea un truco Lo otro sí que era un truco Pero esto es un bug Pero ahí veis Que viene muy bien Y es sencillo, ¿no? En verdad Da la sensación De que está duplicando La poción X Pero lo que se está duplicando Realmente Es la fuente guardia Que eso es un poco Lo que te raya la mente, ¿no? Pero Realmente es fácil Voy a estar aquí haciéndolo Para que veáis Que se puede conseguir 99 Y nada Una vez que lo consigamos Mataremos a Al tío este Y ya está Muy bien Vamos a Vamos a liquidarlo Y ahora seguidamente Iremos a Por fuente Es potencia Bien, pues como estaba diciendo Vamos a ir a por Fuentes potencia Que para mí Es una de las más importantes Junto a la fuente guardia Esas dos para mí Son imprescindibles La fuente espíritu Y fuente magia Son más secundarias, ¿no? Si las queréis conseguir Las podéis conseguir Pero Yo recomiendo Fuente potencia Fuente guardia Y bien Para hacer Para conseguir la siguiente Que es la fuente potencia Tendríamos que ir a Nibelheim ¿No? A la zona del reactor Que bueno, ya sabéis Como se llegaba Simplemente vamos Hacia Nibelheim A ver si lo encuentro Porque tiene que estar por aquí, ¿no? Si, aquí está Y vamos a entrar Pues Por aquí creo que era Por la entrada De atrás Si, por aquí es Vamos a entrar por aquí Supongo que era un corte Porque bueno Ya sabéis Como se llega A la zona del reactor Tampoco tiene mucho Mucho misterio, ¿no? Pero eso Pues que mientras llegamos A la zona del reactor Y demás Vamos a hacer un corte Y nada Cuando estemos allí Volvemos Muy bien Pues estamos aquí En la zona del Del reactor Prácticamente A ver si tuviera suerte De verdad Y me saliera A la jodida primera El puto enemigo Porque el que estoy buscando Es el típico cabrón Que te puedes salir rápido O te puede tardar la vida Vale, ahí lo tenemos Bien, joder Qué suerte De verdad estoy teniendo Una suerte En este capítulo Que flipas Pero en fin Es el hombre este Que lleva La bola en la mano Esa que la agita Ahí como Como en plan Te la tiro a la cabeza Y bueno Pues es el mismo truco Que hemos hecho antes, ¿no? Vamos a usar Morpho como ya os he dicho Y ahora nos venimos Rápidamente al evento W Usamos el que tiene Uno solo Ahí veis que se añade Y ya empezamos a duplicar Vamos a aceptar Y cancelar Y hasta ahí se duplica Pues La fuente que sea En ese caso También quería deciros Que se pueden duplicar Objetos con un solo Con un solo Si vamos Si solo tenemos uno Pues también se puede duplicar Simplemente tendríamos que hacer Usarlo ¿Vale? Como si fuera Como si estuviéramos duplicando Un objeto Con dos ¿No? Con dos Con dos existencias Sería usarlo una vez Va a desaparecer Entonces os vais Por ejemplo Al que esté debajo de él Que se pueda usar claramente Y empezáis como a duplicar Y automáticamente Veréis que va a volver a aparecer Ese objeto Y se va a empezar A duplicar Constantemente Va Así que si lo queréis probar Mira Sois líderes de hacerlo Yo supongo Que con algunos Objetos Que solamente tengo uno Pues sí que lo haré Y bueno Pues esto sería todo Vamos a usar las fuentes potencia Para que veáis el efecto que hacen Porque si no recuerdo mal Cloud tenía 100 más o menos de ataque Creo 100, 100 o algo Como Zid Más o menos Pues vamos a ver ahora El efecto que le hace esto El máximo son 255 Va Así que vamos a ver Ahí lo veis 224 de fuerza Ataque abajo 255 Vamos a ver Aquí lo veis Que Jufy tiene 68 Y 164 Y aquí pues Zid lo mismo 107 que tenía Y poco más Ha subido bastante Y yo bueno Pues esto lo recomiendo mucho Para Para las armas Y nada más que deciros Hasta aquí El capítulo de hoy Chicos Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Podéis dejarme Un like Comentar Y Hasta la próxima Hasta la próxima